Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer espaguetis a la carbonara con la receta auténtica, es decir, sin nata, que es como se hace en Italia. Espero que les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas dos personas son 200 gramos de espaguetis 60 gramos de bacon o panceta 80 gramos de queso curado como puede ser el manchego o parmesano Una yema Un chorrito de aceite de oliva Pimienta negra recién molida Unos 2 litros de agua para cocer los espaguetis Y unos 20 gramos de sal Lo primero que vamos a hacer es cocer los espaguetis Para esto vamos a poner en un caldero alto unos 2 litros de agua a calentar Es decir, aproximadamente 1 litro por cada 100 gramos de espaguetis Le ponemos la tapa y lo dejamos hasta que hierva Mientras tanto vamos a cortar en daditos el bacon o la panceta Y reservamos También rallamos el queso curado Una vez haya empezado a hervir el agua Añadimos los 20 gramos de sal Es decir, unos 10 gramos por cada 100 gramos de espaguetis Y añadimos también los espaguetis Los dejamos unos 10 u 11 minutos Según nos diga el paquete Mientras tanto ponemos en un bol el queso que habíamos rallado Y la yema Mezclamos bien con un tenedor Y reservamos También doramos el bacon Para esto vamos a poner en una sartén un chorrito de aceite Y una vez esté caliente incorporamos el bacon Y lo dejamos un par de minutos hasta que esté doradito Apartamos Cuando haya pasado el tiempo de cocción de los espaguetis Los sacamos y vamos poniendo en el bol de la yema junto con el queso También ponemos en el bol el bacon junto con el juguito que haya soltado Y un cucharón del agua de cocción de los espaguetis Y rápidamente mezclamos con el tenedor para que se forme la salsa Si te queda muy densa puedes añadir más agua de cocción Por último espolvoreamos pimienta negra recién molida al gusto Y ya estaría la receta auténtica o tradicional de espaguetis a la carbonara Espero que les haya gustado Si es así me pueden dejar un me gusta También se pueden suscribir a mi canal para más vídeos Recuerden que también pueden seguirme en Instagram En el que me llamo igual que por aquí Nos vemos el miércoles que viene con una nueva receta ¡Gracias!